Encendemos esta vela, la primera, para que nos ilumine el camino que iniciamos hoy en espera de nuestro Salvador. Que el tiempo de Adviento nos haga reflexionar sobre nuestra fe y abra nuestros corazones. Vive el Adviento con alegría y esperanza. El Salvador viene. Renovemos nuestra fe en Él. Queridos hermanos, gracias por permitirme entrar nuevamente a sus hogares y juntos reflexionar la palabra de Dios. El Evangelio que este domingo meditaremos está tomado en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, en los versículos del 33 al 37. Hoy iniciamos un nuevo año litúrgico. Hemos recorrido una bella experiencia litúrgica en el ciclo A, contemplando las palabras y los hechos de Jesús, narrados por el Evangelista San Mateo. Hoy empezamos este recorrido litúrgico en el ciclo B, en el que seguiremos muy de cerca la experiencia del Evangelista San Marcos, quien con un lenguaje claro, directo, conciso, pintoresco y a veces duro, nos va narrando su experiencia de Jesús y cómo este contacto con Él transformó su corazón de discípulo. En el Evangelio que este domingo escucharemos, Jesús nos hace una advertencia, una advertencia muy clara. Estén atentos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Al iniciar este nuevo año litúrgico, encendemos una vela, con la que significamos el inicio de un tiempo muy especial. El tiempo del Adviento. Un tiempo en el que la liturgia cristiana nos invita a entrar en la dinámica de la invitación de Jesús. Estar en vela, en vigilancia, estar atentos. Encendemos la vela como la señal de nuestra disposición de esperar a alguien. Alguien viene. Alguien viene. Alguien llega. Y ese alguien es Jesús. Y nosotros como cristianos, queremos decirle, ven Señor. Ven que te esperamos. Nuestra vela está encendida y queremos que esta pequeña luz, tú la intensifiques con la luz de tu presencia. Para que las tinieblas no la cubran, para que las tinieblas del dolor, las tinieblas del conflicto, de la injusticia, de la soledad, las tinieblas de la guerra, de la violencia, del secuestro, del narcotráfico y de tantas cosas que está viviendo nuestro país y diversos lugares del mundo, no apaguen la luz de la esperanza, de la paz y de la unidad y de la justicia que clama nuestro pueblo y nuestro corazón. Hoy, Jesús, te decimos, ven, ven con tu luz para que disipes toda clase de tinieblas y nos sintamos abrazados en el esplendor de tu amor, reconciliados con nosotros mismos, contigo y con nuestros hermanos, para que encontremos la paz que tanto anhelamos. Hoy te decimos, Señor, ven Señor Jesús. La invitación de Jesús es clara. Velen y no estén dormidos. Jesús hace énfasis en no estar dormidos, porque muchas veces pasamos nuestra vida como adormecidos, por miles de cosas que pasan por nuestra cabeza. ¿Cuántas de las veces pasamos por la vida como de noche, pensando en tantas cosas y muchas de ellas irrealizables, pero vivimos en un mundo lejos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces el estilo de vida, a veces cómoda, a veces inmersa en el trabajo o en el placer, nos tiene adormilados y no logramos despertar? Y ciertamente, cuando andamos dormidos en nuestros laureles, no nos importa lo que sucede a nuestro alrededor, porque nos importa sólo lo que estamos viviendo en nuestra vida individual y solitaria. Hoy Jesús nos invita, velen y estén atentos. No se duerman. No permitas que la indiferencia, la pasividad y la superficialidad envuelva tu existir. No te conviertas en un robot programado que trabaja sólo para ganar dinero. Hoy Dios te da la oportunidad de llenarte de la luz de su Espíritu. Tu interior, tu alma, también necesita alimentarse de la luz de la presencia de Dios, porque cualquiera que sea el rumbo de tu vida, no hallarás futuro ni impulso nuevo más que en tu alma maltratada e indestructible, porque nuestra alma no encontrará paz, ni sosiego, ni alegría, sino hasta que nosotros abramos nuestro corazón al misterio de Dios. Querido hermano en Cristo, hoy es la oportunidad de encender en tu ser la llama de la esperanza, de encender la llama de la fe, la llama del amor que se hizo carne por amor a ti y a mí. No desperdicies la oportunidad de nutrir tu alma en este nuevo tiempo de Adviento. Espera contra toda esperanza, cree con toda certeza y abre tu corazón para que la luz de Jesús que esperamos llene tu corazón de ese impulso, de ese deseo de luchar, de ser feliz, esas ganas de vivir con alegría e intensidad esta vida que Dios te da. Que Dios les conceda su gracia, su cuidado y su protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un maravilloso domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!